¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con un nuevo juego. Vamos a jugar al parchís. La verdad es que es un juego al que he estado jugando bastante. He estado un poco viciado esto. No es algo que voy a atraer frecuentemente. Seguramente solo sea este video porque seguramente sea una partida larga. El parchís se los puedo explicar pero será mejor dentro de la partida. Aquí en el menú principal del juego solo conozco yo de momento las partidas uno contra uno. Podemos hacer equipo, en plan dos contra dos o partidas de cuatro jugadores que es lo que vamos a jugar. Entonces, obviando todo lo demás que tiene este juego que es un poco... ya le meten muchísimas cosas. Vamos a jugar una partida de cuatro jugadores. Aquí es todos contra todos y les vamos explicando... bueno, les voy explicando cómo es que funciona esto. Aquí la verdad es que tenía ya ganas de grabar algo y vaya lástima porque justo no sé por qué se me fue el internet así que tengo que jugar algo. Tengo que hacer algo para quitarme estas ganas. Aquí, claro, hay cuoto de entrada. Es como esos juegos donde tienes que dar, digamos, una apuesta, entre comillas, porque el ganador se lleva todo. Puede ser desde 500 hasta... Mira, 5 millones, no tengo tanto dinero. Vamos a jugar con 500 de euro. Me parece algo adecuado. Entonces, vamos a darle a jugar y aquí estaríamos. De momento, todos los jugadores estamos ya dentro del tablero y aquí cada quien tiene cinco fichas. Perdón, cuatro fichas y dos dados. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando tiramos 5, es decir, que un dado sea 5 o que la suma de los dados sea 5, podemos sacar una ficha. Por ejemplo, si se fijaron bien, con nuestro oponente Isam sacó doble 5, entonces puede sacar dos fichas. Sacar doble de algún número te deja hacer otro tiro. Entonces, como sacó doble 5, pudo volver a tirar. Entonces, sacó ahora un 2 y un 1, movió su ficha 2 y 1. Como el oponente verde, José Manuel, no tiene ninguna ficha afuera, no sacó ningún 5, entonces no puede hacer ningún movimiento. Simplemente salta turno. Ahora yo voy a tirar y 2 y 6 no es un 5, ni suman un 5 los dos dados. Entonces, no puedo tirar. Aquí en el caso de Sonia sacó 4 y 1, puede tirar y Isam va con todo, está sacando ya todas sus fichas. José Manuel también saca, entonces, otra vez saqué exactamente lo mismo que antes. El objetivo del juego es ir dando la vuelta a todo el tablero y meter tu ficha hasta, digamos, la flecha de tu color. Lo que terminaríamos haciendo, en verdad, déjenme que coja el color amarillo, vamos a comenzar en nuestra casilla y vamos a tener que ir dando toda, toda, toda esta vuelta, esta vuelta, esta vuelta, hasta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta meternos en nuestra casilla. Voy a tirar porque se me pasa el tiempo. 3 y 1, por Dios, no voy a sacar de una ficha nunca. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Cosas a tener en cuenta. Hay casillas especiales donde, digamos, estamos a salvo porque nos pueden comer y podemos comer. Pero las casillas especiales son estas casillas de colores y las casillas que tienen una estrella. Estando en cualquiera de esas casillas, digamos que somos inmunes a que nos coman una ficha. Mira, doble 5, perfecto. Sacamos dos fichas y ahora, como sacamos un doble, el mismo número en los dos dados, podemos volver a tirar. Entonces, 1 y 4, vamos a mover una simple ficha. Podemos decidir si mover las dos, mover una, lo que nosotros consideramos mejor. Mientras siguen tirando, aparte de esto, lo que les voy a explicar. Ahora mismo, esta ficha nuestra, esta ficha azul, esta ficha azul, esta ficha roja, bueno, esta o esta verde son vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier otro jugador cayendo en la casilla donde están esas fichas podría comernos. ¿Y qué implica que nos coman? Pues, básicamente, cuando un jugador se come una ficha, puede mover cualquier ficha suya 20 unidades, 20 casillas. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque, claro, si te comen una ficha, vuelve a, digamos, tu casita y tienes que sacar otra vez algún 5. ahora, mientras vieron lo que le pasó al jugador rojo, a Aizam, por ejemplo, en el caso del verde, que tiene estas dos fichas juntas aquí, esto me parece que se llama puente o bloqueo. Básicamente, cuando tú tienes dos fichas en una casilla, no necesariamente tú, cualquier jugador, se genera un bloqueo y eso, básicamente, hace que ninguna ficha pueda avanzar por ese lugar. En el caso del jugador verde, aquí, lástima que sumé 5 y forzosamente tengo que sacar una ficha. En el caso del jugador verde, si él no mueve esas dos fichas y Aizam, con su ficha que está justo aquí atrás, no puede avanzar hacia adelante. Pero, claro, esto no sería gracioso si no pudieras avanzar hacia adelante de ninguna forma. Lo que pasa es que cuando sacas dos veces el mismo número como justo ahora, estás obligado a mover esas fichas obligatoriamente. Ahora, hay que tener cuidado nosotros con la ficha que tenemos en la casilla número 7 porque José Manuel tiene una en el número 5. Aquí, con cuidado, me parece que el 6 es perfecto porque podemos llegar a la casilla con la estrella y aquí estaríamos sí o sí seguros. En casillas con estrella nadie nos puede comer. Importante. Creo que de momento nadie se ha comido a nadie, entonces tampoco puedo enseñarles muy bien cómo es que es esa mecánica, pero a ver si José Manuel no mueve la ficha que tienen en la casilla número 5 tal vez podría comérmela. Lástima porque la movió justo a una casilla con estrella, entonces ahí está seguro. Ahora, nosotros tenemos que tirar y tenemos que planar bien nuestra jugada porque si nos comen, ya les digo, perdemos muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que lo más adecuado aquí sería 1. Mantener nuestro puente y número 2 no estar en peligro. Así que la mejor forma de hacer eso yo creo que sería moviendo esta ficha de abajo a la casilla azul. De esa forma estamos seguros y la ficha que tenemos digamos desprotegida, la que está en la casilla 22, está muy lejos de la ficha más cercana que sería la ficha verde, esta de por aquí, porque claro, las fichas que están enfrente de nosotros no pueden ir hacia atrás. Eso es una mecánica imposible para este juego. Cuedo con Isam que ya tiene dos puentes, dos bloqueos justo uno detrás del otro. A ver, ahora aquí me gustaría proteger la ficha del 22 o tal vez deshacer el bloqueo de atrás. Vamos a ver qué nos sale. Importante. Tenemos un 8. Esto la verdad que tenemos que protegernos y la mejor forma de protegernos es mover esta ficha dos casillas y mover la ficha que tenemos en la casilla azul seis casillas. De esa forma hacemos un bloqueo y cuando tenemos un bloqueo no nos pueden comer, no pueden comernos ni avanzar. La única forma en la que podrían comernos en un bloqueo sería que el bloqueo fuera en alguna de las casillas de color, en esta azul, en la roja, en la verde, en la varilla no porque esa es nuestra, pero en cualquiera de esas tres si estuviéramos en un bloqueo, es decir, si nosotros tuviéramos por ejemplo nuestras dos fichitas amarillas aquí y el azul saca su ficha, una de nuestras fichas se la come y la mandaría a nuestra casa. Eso pues la verdad que supongo que es porque forzosamente tiene que salir su ficha y pues vaya, es lo que hay básicamente. Aquí, a ver, estas partidas suelen ser bastante tardadas, ser un poco largas, es decir, ahora, se me está pasando bastante brisa porque estoy hablando, el verde, José Manuel, tiene una ficha en el 11, así que podríamos tratar de ir a por él. Tenemos 5 y 4, uy, eso sería 9, llegamos hasta el 10. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, jugárnosla y caer aquí. Esto, aunque no lo parezca y aunque parece que es un poco de suerte, yo creo que es bastante lógico pensar que es un juego un poco más de probabilidad. Esto, aunque no lo crean, depende bastante de cómo juguemos los dados, qué es más probable que suceda. Mientras, a ver, aquí vemos a Isam con cuidado porque está en zona peligrosa, nos lo podemos comer tanto José Manuel como yo, pero seguramente José Manuel lo que va a hacer es mover la ficha que tiene en el 11, pero lo que les decía es un juego un poco más de probabilidad de qué número podemos sacar con la suma de dos dados. Esto, no sé si les pondré alguna imagen por ahí, seguramente sí, para que me explique mejor. Cuidado porque la primera ficha que se comen es de Isam. Empezaba muy bien, empezó muy potente Isam, pero José Manuel se lo comió y atentos porque ahora se puede mover 20 casillas él. Nos toca a nosotros, así que vamos a ver. En este instante lo que podríamos hacer es sacar algún número 1 y comernos la ficha de José Manuel, así que vamos a ver si nos sale. Tiramos, tenemos un 2, una lástima, la verdad. 2 y 6 hacen 8, estamos en el 10, así que podemos movernos con esta hasta la casilla azul. Aquí estamos a salvo de momento. Pero lo que les decía, mientras pongo seguramente ahora la imagen, este es un juego más de probabilidad. ¿Qué es más probable que te salga? Sumando los dos dados, un 2 o un 5. Aquí pueden ver esta nota en el teléfono que hice con, digamos, las probabilidades. Si se fijan bien, pues estas probabilidades, mientras que aquí 5 y 1 peligro, aquí yo creo que lo mejor que podemos hacer es comernos al verde. Nos movemos 20 lugares con... Uy, 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 uy. Pues mira, con la que tenemos más adelantada, la que sea. A ver hasta dónde llegamos. Ok, ya está ahí. Y aquí volvemos a ver el puente. Pero esto. Pueden ver que claramente es mucho más probable que la suma de dos dados te dé un 7 o un... Bueno, en este caso como les decía en el ejemplo, un 5 a un 1... A un 2, perdón. Hay muchísimas, muchísimas más combinaciones que te pueden dar un 5 a que te pueden dar un 1. Entonces, pese a que es suerte, sí, claro. ¿Me comieron? No. Se comieron a rojo, ok. Pese a que es un poco de suerte, pues, claro, también afecta el factor probabilidad, que es más probable que pase y hay que tener un poco en cuenta eso. Aunque ya les digo que luego no sirve para nada porque nunca te salen las fichas que deberían salirte. Voy a mantener mi bloqueo a pesar de que mi ficha pueda morir, la ficha que está más adelante y voy a mover esta de aquí atrás a ver si me puedo comer a las tres fichitas que están justo aquí, las verdes y las azules. Pero eso. Mira, aquí, lástima, me comieron mi ficha y... pues nada. Bueno, que no puede hacer sus 20 movimientos, pero esto. Es mucho más probable, como pueden ver, que te salga un 7 a que te salga un 2. Solo hay una combinación que te voy a dar un 2 y hay... Mira, justo ahora yo no estoy leyendo el documento, pero me parece que son como 7 combinaciones que te pueden dar 7. entonces, por ejemplo, el verde que está... Bueno, justo se movió. Ese verde, olvídalo. Pero si tuvieran... Si yo tuviera, por ejemplo, la oportunidad de moverme con alguna ficha 7 lugares, como justo ahora, lo haría. A ver un segundo que estoy perdiendo mis ideas. Imaginemos que tengo una ficha justo al lado de mí y me sale un número 7 en mis dados. Yo me muevo 7 casillas y casualmente esa casilla está desprotegida. Vamos a decirlo aquí. Yo tengo una ficha y me muevo a esta 7 casillas de distancia. Pero mi ficha está desprotegida. Es muy probable que esta ficha saque también un 7 y me coma. Porque, claro, eso es lo que tiene que ver con la probabilidad. No sé si me explico, no sé si me entiendo, no soy bueno para explicar este tipo de cosas. Mientras que José Manuel no tira, me quiero comer sus fichas, por favor. Ahora, por ejemplo, en la parte... Uy, se ha comido el azul. Buena jugada esa. En la parte de aquí abajo, por ejemplo, para poner el ejemplo, esta ficha está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 casillas. Si saco un 8 o un 9 me podría comer a cualquiera de esas dos fichas. Claro, teniendo en cuenta que no me salga un 5 y tenga que sacar ficha. Ok, una verdadera desgracia, me salió un 3. Muy pocas posibilidades de que te salga 3, también son pocas de que te salga 8 o 9, pero la suma de esas dos es mucho más factible a que te salga el 3. Entonces, pues nada, esto es, por ejemplo, el factor suerte. Evidentemente, la probabilidad no es exacta, por algo se llama probabilidad. Y pues nada, a ver, la verdad que está haciendo una partida bastante meh, porque hay muchos bloqueos, la verdad. No sé por qué el rojo quitó ese bloqueo, supongo que ya no tenía ningún otro movimiento disponible. Uy, 6. Uf, qué suerte que no me comí esa ficha, la verdad. Saca ficha y ahora saca un 6. Vale, ya hace un bloqueo, justo cuando pensaba yo comerme al azul. Saca un 2 en 3, entonces suman un 5, forzosamente tengo que sacar mi ficha. La siguiente jugada que tendremos que hacer ahora, yo creo que sería ya deshacer el puente. Azul capturó rojo. Esto, claro, puede parecer que no estamos avanzando tanto y de hecho la persona más adelantada hasta ahora es el verde, hay que tener cuidado con él. Cuidado aquí porque el rojo se come al azul y avanza a 20 puestos, pero el verde es el que va más adelante. Pueden ver que tiene fichas aquí y ya simplemente le queda hacer esta vueltecilla. Todos los demás la verdad que estamos un poco como ahí, ahí, con calma y tal. Aquí tengo un 3 y un 3 doble, estoy obligado a romper mi bloqueo. Entonces, vamos a proteger esa ficha y ahora tendremos que sacar un número alto para proteger la ficha que se quedó justo adelante del azul. 6 y un 3 me parece excelente la verdad. Tiramos un 6, nos quedamos ahí bloqueando y yo creo que voy a mover esta. De momento vamos bien, si el verde ahora saca un doble tendría que deshacer su bloqueo y quedaría desprotegido, entonces me beneficiaría a mí para la ficha que está en la casilla número 20 y con alguna posibilidad de podernos comer. hace demasiado tiempo que no hablaba tanto, ya les digo que tenía ya como dos semanas sin grabar nada, así que discúlpeme un segundo, pero tengo que ver un poco de agua, se comieron al azul, pobre azul, no sale, no sale el azul. Ay, Dios mío, la verdad necesitaba agua, necesitaba tomar bastante agua. Aquí no sacó el doble, entonces seguramente no vayan a deshacer su bloqueo, entonces aquí aunque podría comerme esa ficha del verde yo creo que no vale tanto la pena, a ver, depende claro de qué número me salga, 4 y 2, qué desgracia, un 6, no quiero desproteger ninguna de mis fichas así que voy a jugármela a que al rojo no le salga un 1, eso es mi apuesta de momento y se preguntarán cuál es la probabilidad de que te salga un número es ¿qué? ¿cuál ficha me comieron? por Dios ¿qué ficha me comieron? no, no me acuerdo dónde estaba esa ficha, no me lo puedo creer, le sale el 1, no me lo puedo creer, pues nada, mira, aquí la verdad es que tuvimos bastante, bastante mala suerte, aunque a ver, tampoco es para tanto, aquí enfrente justo en la L que tenemos en nuestra salida, esta L, tenemos a tres fichas, entonces, mala suerte sería que no me saliera un 1, un 5 o un 9, vamos a tirar, tenemos un 9, me sirve, la verdad, tiramos el 9, ¿qué? no, no puede ser, no sé ni sumar, me había salido un 4, o sea, un 4, un 10, no me lo puedo creer, de verdad, no me lo puedo creer, y me come, perfecto, pues miren, ahora, de tanto, tanto hablar, ahora nosotros somos los que vamos peor, rojo con cuidado, rojo ya está bastante, bastante cerca, habría que comérselo, pero está jugando bien, porque está protegiendo sus fichas, sacamos 6 y 1, entonces, no es un 5, pero como tengo una ficha, forzosamente tengo que mover esa ficha, así que si rojo le sale un 2, pues estamos KO con con esa ficha, la verdad, antes no terminé de decirlo, pero ¿cuál era la probabilidad de que te salga un número en específico? por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que te salga un 1? pues es exactamente un tercio, porque aquí con clases matemáticas probabilísticas, mientras vemos un juego de prachis, tenemos dos dados, cada dado tiene 6 caras, eso quiere decir que cada dado tiene la probabilidad de un sexto de sacar cualquiera de las caras, mira, menos mal que nos sacó un 2 rojo, mal ahora porque sacamos un 5 y no podemos mover la ficha que teníamos en el 37, pero es lo que estoy diciendo, cada dado puede sacar cualquier número con un sexto de probabilidad, 6 caras, si quieres sacar un 1, pues la probabilidad es un sexto, pero como tenemos dos dados, esas probabilidades, mira, ahora sí que te salió el 2, desgraciado, esas probabilidades se tienen que sumar, entonces tenemos un sexto de un dado más otro sexto del otro dado serían dos sextos, o sea, un tercio, la probabilidad de que te salga cualquier número es un tercio, entonces, si yo quisiera un 1 en cualquiera de los dos dados, pues probablemente tendría que gastar tres tiros para que me salieran, probablemente, claro, esto, a ver, aquí si me como alguien estaría bien, no me comía nadie, ahora tengo otro tiro porque fue doble, si no me como nadie aquí soy un desgraciado, de verdad, 6 y 1, del 9 avanzaríamos al 15 y con el otro 1 avanzamos en este 20, bueno, mira, me como al verde, me sirve porque el verde también está muy adelante, pero me hubiera gustado comerme rojo, voy a beber un poco de agua, un segundo, por favor, ay, por Dios, por Dios, oye, nos tenemos que comer el rojo, pero el azul, oye, Dios mío, de verdad, estoy dando vergüenza en esta partida, ahora me voy a comer este y esa ficha pues se va a mover forzadamente 20, 20 casillas, el azul va a guardar ya dos fichas porque si se fijan bien esta ficha ya dio toda, toda, toda esta vuelta, de hecho, ya la acabo de guardar y la ficha que tenía en la casilla de la estrella pues evidentemente también ya me ha dado toda la vuelta a ver que aquí uy, se ha comido el azul, no es mal que no me comió a mí, el verde no ha quitado ese bloqueo, por Dios, que saque un doble ya, pues no, a ver, aquí o saco un 3 o un 4 o un 5, cualquiera de esos números me sirve, pues no, ninguno, ninguno de los que me servía me pudo haber salido, pues nada, pero esto, el azul me come perfecto y cuando me come no movió la otra ficha después de eso, pero quiero decir, movió ya una ficha esta que está justo aquí avanzó yo que sé de aquí para acá y ya guardó una ficha cuando guardas una ficha puedes avanzar con cualquier ficha 10 casillas oye, en serio me metieron todas las fichas a mi casa 5 y 2 o sea, va a salir una ficha y se va a mover 2 está en peligro uff, por Dios, es que aquí el verde está haciendo el bloqueo de su vida y si no hacemos nada mira, menos mal se come el rojo si no hacemos nada para que bueno, no es como que podamos hacer algo pero por Dios, que hay 6 combinaciones en las que podrías adquirirle un doble al verde a ver no le sale no se va a mover menos mal que no me puede comer a mí mi ficha ah, se mueve se mueve se mueve se mueve por Dios al fin 2 y 1 no me lo puedo creer de verdad no estoy avanzando nada tendríamos ahora que que avanzar la verdad tenemos que avanzar se comieron el rojo me gusta no va a guardar ficha él pero hay que tener cuidado con el azul aquí uno podría decir bueno, el azul ya guardó dos fichas entonces es muy probable que gané él pues no, la verdad es que no teniendo tan pocas fichas y todos los demás con todas las fichas en el tablero es muy probable que se lo terminen comiendo claro, es como como les he dicho todo el video esto es probabilidad a ver aquí que tire Sonia la azul a ver si se escapa con esa ficha en el 41 doble suerte bastante suerte porque puede tirar otra vez uno y uno bueno, eso no puede tanta o claro ahora estamos en una situación uy sacó dos dobles seguidos eso está bien pero si sacas tres dobles seguidos tu ficha la última que moviste se va para tu casa es como un castigo por tener tan buena suerte aunque eso es difícil pero a veces pasa la verdad ay por dios tanto 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 hablar de verdad no sé cuándo fue el último día que hablé tanto se comieron la ficha del azul perfecto ya como les dije parece que lo tiene controlado el azul que está cerca de la victoria pero la verdad es que no es complicado habiendo ya metido dos fichas digamos en un early game así conceptos un poco más gamer en la parte tempranera del juego pues si metiste ya dos fichas es complicado que avances también teniendo cuenta estudiando aquí con cálculos dignos de la NASA tendrán que salir 7 y 5 para avanzar con seguridad de aquí a acá son 7 y de aquí para acá son 5 para acá son 5 para acá son 7 5 5 7 5 5 7 5 eso es como puedes avanzar de forma segura el 7 como ya les dije es muy probable que te salga aquí si me como el verde no bueno una lástima el 7 es muy probable que te salga pero el 5 la verdad es que no es tan probable que te salga aquí dejamos nuestra nuestra ficha en la casilla número 30 la que tiene la estrella del lado derecho y movimos la que tenemos en la casilla amarilla porque evidentemente si ya tenemos una ficha avanzada hay que protegerla hay que tener cuidado aquí pues hay que aprovechar que el azul no tiene las fichas para nosotros ir con todo esto como ya les dije es seguramente algo que va para largo llevamos 26 minutos prácticamente y pese a que el azul como les he estado diciendo podría tenerlo no es así y de todas formas cuando alguien gana los demás tienen que seguir jugando hasta que ganen 3 personas y quede el perdedor ahí suelto me gustaría ya que estoy grabando esto y ya que voy a tener que hablar durante yo que sé 40 50 minutos me gustaría no ser el último con eso yo la verdad es que me conformo bastante a ver el verde aquí que va a mover supongo que va a mover la que está en el 29 al 30 va a ser ahí un bloqueo conmigo exactamente puedes hacer bloqueos esto no había pasado no lo había dicho puedes hacer un bloqueo con alguien que no sea de tu color siempre y cuando sea una casilla digamos de las bases las casillas sagradas donde nadie te puede tocar aquí voy a moverme con esta ficha vamos a avanzar aprovechando que no hay nadie tan cerca bueno tan cerca no hay nadie cerca de esa ficha antes de entrar a zonas peligrosas en zona azul eso es zona peligrosa a ver aquí uno a uno bien no se puede mover tanto avanza con esa supongo que el otro hará 55 56 esto de verdad es parece un juego así simple sencillo pero te hierve la sangre cuando la suerte no está de tu lado vamos a ver que tiran estos hombres y que puedo tirar yo después uy esa jugada fue excelente no me había dado cuenta pero ponte a pensar ese verde estaba en la 44 necesitaba sacar un 3 me comió a mi en serio me comió a mi necesitaba sacar un 3 ese hombre para meter una ficha a su digamos a su meta oye no me lo puedo creer me comió a mi eso me dolió bastante aquí tengo que sacrificar esa ficha moverla al 4 tengo que sacrificar esa ficha como dije oye esto de beber agua y tener que estar hablando es como siento que es un silencio demasiado incómodo sacó doble 6 uy a ver está no sé no sabré decir si complicado pero tensa la situación en la derecha como estamos haciendo puente con el no el verde sacó doble tiene que moverse a ver creo que la única opción que tengo para evitar que rojo meta ficha es sacar un 2 comerme el que está en el 6 y del 6 moverme al 26 esa sería la jugada perfecta esa sería la jugada perfecta sacar un 2 la probabilidad es 1 entre 3 un tercio vamos un tercio por favor no me decepciones toma saqué un 2 esta y movemos esta misma ficha del 6 va a pasar al 26 y ahora del 26 podríamos pasar al 46 no me acuerdo cuál fue mi otro número era un 6 ¿verdad? del 1 podríamos pasar al 21 bueno a ver la tengo que jugar voy a mover la misma que hemos movido vamos a ir al 46 hicieron 6 efectivamente voy a pasar no perdí bueno se me fue el tiempo lo siento lo siento por los que estamos jugando aquí en la sala pero bueno la verdad es que sumé mal pensé que iba a caer en el 53 pero caí en la casilla verde la verdad es que tuvimos suerte ahí y el rojo y Sam tiene que estar que le hierve la sangre porque justo me salió el 2 que me comía su primera ficha y con 20 tiros más me comía la que ya iba a guardar oye ¿por qué está esto en auto? no quiero auto off si pierdes un turno se activa a ver lo siento lo siento estaba ocupado explicando que me salió un 5 vale 2 y 3 y por eso no pude tirar después lo entiendo necesitaría ahora un 7 para mover la ficha que ya tenemos cerca a esta casilla que esté segura y después moverla para acá entonces ya saben 7 es muy probable que me salga un 7 pero si me sale un 2 pues oye el verde acaba de meter dos fichas voy a mover esta 5 y esta un 1 esperando que al verde no le salga un 2 por favor espero Jesucristo que uy se volvieron a cobrar el rojo pobre hombre con lo bien que había empezado esto no es broma había empezado muy muy bien que no le salga un 2 por favor que tire sus lados y que no le salga un 2 bien 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 un 7 un 7 la verdad es que me parece perfecto de hecho se protege ok y yo saco un 7 también entonces ahora ahora que lo pienso podría proteger mi ficha gastando el 6 pero luego tendría que gastar el 1 a ver no voy a tentar la suerte hago esto así voy a proteger la ficha que tengo al principio y pues mira me quité la ficha en la casilla roja podría parecer mala idea pero ponte a pensar si le sale un doble 5 al rojo no fue el caso pero me hubiera podido comer menos mal que no un doble 5 es una posibilidad entre 36 muy poco la verdad pero hay que tener cuidado con estas cosas mira justo ahora le salió un 2 al verde podría haber comido si no hubiera movido la ficha como lo hicimos antes aquí tenemos un 5 voy a comerme a este hombre y del 38 vamos a pasar al 58 que me salió después un 3 verdad me salió un 3 entonces si me voy al 58 estoy en peligro creo que lo mejor va a ser mover esta ficha guardarla y que sea lo que Dios quiere uy mira de hecho perfecto voy a mover del 38 al no voy a mover esta sin más queda ahí y esta la muevo 3 yo creo que fue la mejor jugada no creo que pudiera haber hecho algo mejor creo que movimos bien las cosas importante poco se habla de que ya guardamos una ficha guardamos una ficha al fin a ver aquí el que va peor es el rojo pobre pobre Isam empezó bastante bien pero ahora solo tiene una ficha fuera a ver a ver a ver a ver que vamos a hacer nosotros ahora tenemos yo creo que proteger antes la ficha que tenemos más adelantada con el 6 y 1 es que claro tenemos que proteger pero también tenemos que defender al verde yo creo que vamos a movernos 6 con esta y 1 y 1 que estoy diciendo 6 y 1 y estamos más cerca de nuestra casilla no tenemos a nadie detrás entonces es la jugada adecuada quien tiró el Sonia el azul ok bueno mira bien bien a ver me espanté un poco viendo como se acercaba el rojo pero creo que salió bien ahora mismo hay que tirar un 4 por favor toma un 4 vamos a movernos 4 y de hecho me podría mover 5 pero están haciendo un puente entonces bueno a ver esta ficha tal vez esto sea tentador para los que están bloqueando la entrada para mi meta entonces quizás se muevan quizás sí quizás no y de todas formas tenemos protegida nuestra ficha más adelantada eso es doloroso cuando te pongo una ficha que está ya tan cerca de la victoria arde en el pecho a ver aquí si me sale un 5 no estaría nada mal la verdad uy 6 y 2 vamos a mover esta 2 y esta de acá 6 esperando que deshagan el bloqueo que está en mi meta porque claro si no lo hacen no puedo hacer nada yo y el rojo menos mal que sacó un 5 porque llega a mover su ficha del 45 y se acerca a la del 58 mía eso me hubiera puesto bastante bastante nervioso 4 4 me la juego a comerme al verde yo creo que sí yo creo que es lo que toca me tiene que salir un 1 un tercio otra vez un tercio de probabilidad vaya por dios yo creo que tengo que escapar tengo que tirar aquí un 6 y voy a tirar aquí un 2 al verde no 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 aquí fallé lo siento pero aquí fallé con todo lo que he estado diciendo aquí el verde si le sale un 6 un 7 perdón me come y es lo más probable lo más probable es que sale un 7 a ver toma un doble tiene que hacer el bloqueo o sea que mi ficha si un 8 estuvo cerca si si Dios quiere me sale más que un 5 y puedo me guardar mi ficha no lo puedo creer no lo puedo creer bueno no está mal no está mal no está mal esta la protejo y me alejo con esta no está mal la verdad es que bastante bien la jugada vamos a ver ahora que hace el azul porque lo único que puedo hacer es moverla al 62 y yo ya no puedo hacer nada para el azul todas mis fichas las 3 que tengo ninguna pueden defender al azul entonces depende del rojo 3 cómete el azul por Dios bien 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 se come el azul entonces no va a guardar esa ficha a ver hasta donde se mueve vale al 19 no creo que me coma porque ya está cerca de guardar esa ficha de hecho es muy probable que la guarde y yo voy a escapar como gusano con la ficha que tengo aquí la muevo un 2 y esta de hecho la muevo un 5 entonces ya digamos estamos sin preocupaciones porque la ficha que movimos 5 la que tenemos en la izquierda esta chiquitita de aquí ya llegó no está en la meta pero ya está en la zona segura esa ficha ya nadie se la come y no le pasa nada ahora hay que ir avanzando con nuestras otras fichas estaría bien con la de azul pero es que el rojo tiene un bloqueo y si muevo la ficha azul pues me puede comer el verde pero si muevo la ficha está en la estrellita de la derecha pues me puede comer el azul que dilema la verdad a ver el verde sacó doble ahora saca 6 y 1 tal vez entre su ficha y mueva 10 10 casillas si tiene que mover 10 17 o 15 se mueve el 25 oye fue un buen buen tiro la verdad a ver que sacamos nosotros un 3 y un 4 7 uy yo creo que voy a mover esta 4 y 3 las fichas que tengo de momento fuera de la zona segura las mantengo en las pequeñas zonas seguras del mapa a ver el azul se movió me gusta eso aquí estaría bien que pues que el rojo quite el bloqueo por dios de hecho le podemos decir eso aquí vamos emoji y quitar bloqueo le podríamos decir pero no lo voy a decir porque la verdad es que me da vergüenza hablar con la gente aquí oye el verde se podría haber comido el azul que hizo menuda jugada 4 2 menuda jugada más mala me salió aquí con 6 llego hasta el 24 me voy a comer el azul me como el azul y avanzo 2 con la otra y por favor que no me coman a esa que no me coman a la de 34 es lo que lo que pido que no me coman a la de 34 no uff uff bueno a ver no estamos salvados el verde si saca un 4 me puede comer hay que hay que tener cuidado por favor que no saque un 4 oye rojo quita el bloqueo por favor uff vale vale no estuvo mal no estuvo mal 1 1 y 3 podría tirar 1 y avanzar del 20 al 30 pero lo tendría que moverme 3 y del 30 me movería al 33 me la juego venga me la juego 33 me como al azul pero ahora claro el verde si le sale 1 2 3 o 4 me come 1 2 3 o 4 creo que eso es como 2 tercios de probabilidad al fin por dios deshizo el bloqueo a ver dependo de que el verde no me coma por favor que no salga ni 1 ni 2 ni 3 ni 4 que salga 10 5 y 5 otra cosa por dios que no me coma a ver a ver es muy probable que me coma una ficha no le salió un 4 a ver cómeme ya por favor no lo hagas tan difícil ahora guarda la ficha oye o me como al verde o gana necesito sacar 1 2 3 4 5 6 no y saco un 5 no me lo puedo creer pues nada el verde va a ganar yo creo que eso o se lo come el rojo o gana el verde tiene que sacar un 4 venga va confiamos todos en ti no no mira el verde lo sabe ya está poniendo ahí sus emotes hoy es tu día le dice sonia no no le digas eso nada más se está presumiendo ya está el verde ganó 1 1 voy a bueno de hecho no si voy a proteger esta ahora sale 4 2 y ahora avanzo con esto 4 y 2 no estamos tan lejos de la victoria yo creo que yo creo que estamos bien para un segundo lugar teniendo en cuenta que ya vamos 42 minutos por dios en 8 minutos un segundo lugar lo firmo en donde me digas aquí el verde lo único que tiene que hacer es sacar números hasta que meta sus fichas bien al fondo y nada no el azul se fue el azul dejó la partida a ver bueno algo no lo dije pero la cuota de entrada eran 500 monedas no me parece entonces el verde como va a ganar se va a llevar 1500 y el segundo lugar se lleva 500 entonces si quedamos segundos pues no perdemos la inversión a ver aquí el rojo va a meter dos fichas eso hay que tenerlo por por claro por descontado pero el rojo tiene una ficha en su casilla inicial entonces no por favor esto esto mira de verdad que hago yo ahora si es que sea como sea estamos mal voy a mover esta aquí y por dios que no le salga un 2 venga por favor dios uff bien no le salga un 2 entonces ahora la idea es mover nuestra ficha del 27 lejos 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 y pues lo que tocaría sería 3 y 3 tengo que hacer el bloqueo vaya por dios bueno mira aquí muevo esta 3 y 3 ya estamos seguros y ahora escapamos como cerdos con esta ficha para que no nos coma de hecho ahora él ya solo tiene una ficha que me podría comer que es la que tiene en su casilla inicial pero va a ser lo mismo que yo a escapar con la ficha que tiene más lejos a ver venga 1 y 5 mover esta 1 voy a mover esta 2 o sea 5 y yo creo que se viene se viene en el segundo lugar em 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 sí yo creo que sí el rojo ya solo me puede comer con la ficha que tiene en su casilla inicial y tiene que mover todas sus fichas él no ha metido ninguna de hecho mira José Manuel felicidades por la victoria esta la voy a mover estamos seguros importante cuando es ya un uno contra uno porque claro también pueden ser partidos uno contra uno como justo ahora es importante siempre tener tus fichas en lugares seguros si no es una jugada segura pues no no vale la pena la verdad así que lo más seguro para nosotros para no perder nuestra ficha bueno que no nos coma ninguna de las fichas lo más inteligente que podemos hacer es mover la ficha que no tiene ningún peligro entonces la vamos moviendo y si llega a ser el caso de que la metemos pues nuestra ficha perdón eso suena muy mal si llega a ser el caso ¿qué pasó? ha metido una ficha si llega a ser el caso de que una de nuestras fichas llega a la meta mira aquí perfecto porque sacamos un 7 ya se había tardado en traer el número mágico pues nuestra ficha más atrasada se puede mover 10 lugares se aleja aún más y pues mira victoria GG y si ahora que me acuerdo de hecho voy a ir moviendo ya esta ficha para que se aleje aún más no sé si vieron por ejemplo a mí me suena mucho de la película de El Dorado no sé si tiene algún otro nombre pero se llama El Dorado en español ¿sabes? la de ¿cómo se llamaba? Tulio y no me acuerdo del otro pero vaya uno de los dos se llama Tulio el camino hacia El Dorado digo así El Dorado básicamente me me hago bolas al inicio están jugando dados y bueno se puede ver que dicen claramente quiero ver un 7 y lanzan dos dados pero eso tiene una explicación quieren un 7 a veces cuando juegan a los dados supongo yo nunca he jugado eso no sé cómo se juegan la verdad pero supongo yo que cuando se juega a los dados tú dices quiero un 7 apuestas al 7 porque es lo más probable pues nada aquí la verdad es que el segundo lugar es inminente para nosotros vamos a ganar aquí necesitamos un 2 o un 3 y nada y ganamos y así concluiríamos con este video larguísimo de Parchis que encima todavía tengo que editar para poner todas las imágenes que estuve diciendo mira ahora necesitamos dos doces uy 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 este video pero ya ya les digo la verdad es que ya mira un 2 metemos ficha y nos faltaría la última aquí con cuidado porque forzosamente necesitamos un 2 un tercio de posibilidades pero más de una partida perdido justo en esa situación él como que no quiere la cosa pero la ficha que tenía en la casilla roja ya le dio la vuelta al mapa y mira si él saca ahora un 2 pues yo estaría no sé si metería directamente la otra o qué pero 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 eh mira estamos a nada eh toma 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 Isayam perdón eh que me que me espere tanto pero es que de verdad cuando estoy en esta situación así literalmente le sacaba un mundo de ventaja es posible perder porque esto no deja ser probabilidad pero tiene suerte aquí mientras se ve un poco lo del pase de 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 batalla del farchis de temporada no sé cómo decirle pues nada yo me despido para que no tarde 20 horas en subir esto espero que mi internet ya haya vuelto me voy la verdad que a dormir son exactamente las 3 47 de la madrugada tengo sueño me duele la garganta tengo que beber un poco más de agua eh pero nada la verdad es que fue divertido no ganamos pero el segundo lugar no estuvo mal y pues nada mira subimos de nivel ahora somos parachis hábil menos uno ok pues nada yo me despido nos vemos en el siguiente hasta luego